Pero mientras esto sucede, mientras la gente está muriendo en el mundo, veamos cómo se están promocionando estos, dice, alimentos. ¿Hay volumen, por favor? Esta es una bebida que se promociona con full frutas, ¿verdad? O sea, las manzanas, las naranjas caen por ahí casi directo sobre las botellas, ¿no? Dentro de la botella. Veamos su composición. Veamos la siguiente. Sin frutas, Universal Studios te traen mi villano favorito. Descúbrelo en 3D en tu cine preferido. Gracias, pa. Veamos todas estas imágenes para cautivar a los niños, precisamente. Veamos si esto es naranja, como nos dicen. Veamos en la composición. Siguiente. ¿Cuál es la composición de este producto? Agua, azúcar, sabor, acidulantes, estabilizantes, colorantes, vitamina A. O sea, ¿dónde está la naranja? No existe la naranja. Y sin embargo lo presenta como una bebida natural, fresca, de naranjas. O sea, no existe. Siguiente. Siguiente. Esto dice cereales. Dice que son cereales, pero vamos a ver su composición. Y lo presentan como nutritivo. Lo presentan como la mejor alimentación. Saludable. Por eso es importante que en este proyecto de ley estamos entrando al tema de la regulación de la publicidad, para que no se esté engañando de esta manera. No se esté jugando con el tema de salud. Siguiente, por favor. ¿Qué está pasando ahí? A ver. Resulta que tenemos alrededor de 40% del contenido de este producto es azúcar. Y se presenta como la verdadera nutrición. O sea, ¿cómo es esto? Cuando estamos viendo de que los estándares internacionales nos dicen que más de 5%. Trans, te escucha mi hermano. Es mi almohadita ángel. En invierno y en verano. Son pura energía. Durante todo el día. Mis almohaditas ángel son súper sabrositas. De fresa, chocolate, lú, guma y vainilla. Y ahora con la piña completa la pandilla. Trans, trans, son pura energía. Mis almohaditas ángel son súper sabrositas. Sigamos. Verdadera nutrición. ¿Ven ustedes? Fíjense cuál es la composición del producto. Cuál es la cantidad de azúcar que tiene. 8 gramos por cada 18 gramos. O sea, en porcentaje esto es 44.4% de azúcar. O sea, ¿se puede llamar cereal? No, tiene que ser una golosina. Y se está vendiendo como la verdadera alimentación. Esa es la forma como están manipulando la mente de los niños en nuestro país. En un estudio de cereales que se presentó hace algunos años, que lo hizo Aspect, analizó todos los cereales y el promedio de azúcar en estos, dice, cereales es 39%. O sea, imagínense ustedes el pote o la caja de cereal. Casi el... porque hemos encontrado hasta 54% de azúcar en algunas marcas. O sea, la mitad es azúcar. Sigamos. No, 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 no. No hay rayas. ¿Qué te rayas? Rayas, rayas, rayas. De glasitas. Son tan ricas las rayitas. De glasitas, de glasitas te rayan. Rayas, por donde vayas con glasitas. Por si acaso estoy tomando naranja natural. Sé que algún congresista viste una gaseosa por ahí. Glasitas, veamos qué tiene glasitas en esta composición que nadie la lee. 11 gramos de azúcar por cada 32 gramos. O sea, en porcentaje esto tiene 34.3%. Y grasas saturadas, 3 gramos en cada 32 gramos. Siguiente. Suco. Esto es interesante. Veamos qué pasa con esta bebida. Suco. Que lo presenta... Maestro, hágase una chicha morada como usted ya sabe. Un agua de cebada. Y a nosotros una limonada. Ahora disfruta los nuevos suco sabores de mi tierra. Este saborcito peruano que tanto te gusta. Ahora en casa. Agua de cebada, limonada peruana y chicha morada. Nuevo suco sabores de mi tierra. En 3 litros de puro sabor a Perú. De suco. Está diciendo que esta bebida de naranja. O esa chicha morada que preparamos en casa. O esa limonada que preparamos en casa. Es igual a este sobre. ¿No es cierto? Es igual a este sobre. Pero fíjense cuál es la composición de este sobre. Azúcar, sabor a chicha morada, citrato de sodio, ciclamato de sodio, aspartamos, fosfato, carbonato, fenilatilamina. ¿No? Fenilalina. Bueno. Fenilamina. Yo siempre he dicho algo. Nunca como lo que no puedo pronunciar. Espero que hagan lo mismo, por favor.